Las comentadas transparencias de la reina Leticia durante un acto oficial La reina Leticia, presidenta de honor de la Asociación Española contra el Cáncer y de la Fundación Científica ECC, ha participado este lunes en el VI y Foro contra el Cáncer por un enfoque integral, con motivo del Día Mundial del Cáncer, que se celebra el 4 de febrero Más allá de la importancia de su mensaje, lo más comentado ha sido el estilismo que la monarca eligió para acudir al acto y que, debido a una baja iluminación del recinto, dejaba entrever el color de su ropa interior Más allá de la anécdota, la reina agradeció la organización de la jornada porque ayuda a profundizar en diferentes aspectos del cáncer Este año, en concreto, se centra en el dolor emocional Conoceremos mejor cómo debe ser esa escucha atenta y sabiendo cómo respetar determinados silencios, sin silenciar Saldremos del foro teniendo más herramientas y conociendo más detalles En definitiva, siendo mejores para ayudar a las personas con cáncer, afirmó durante su breve intervención Tras el discurso de bienvenida de Doña Leticia se llevó a cabo una mesa redonda sobre cómo avanzar en la integración y extensión de la atención psicológica en el cuidado de las personas con cáncer y su familia En la que participaron una oncóloga, una paciente de cáncer, una enfermera, un familiar, una psicóloga y un gerente de hospital Todos los participantes coincidieron en la necesidad de desarrollar una mejor y específica atención psicológica dirigida a los pacientes y familias afectados por cáncer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!